Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales. YouTube, Temas de Familia Telecaribe. Facebook, Temas de Familia TC. Twitter, arroba TDFamilia TC. O a nuestro correo electrónico, temasdefamilia.com.co Temas de Familia Se ha comprobado que un buen masaje ayuda a mejorar la defensa del organismo. Algunos masajes linfáticos promueven la remoción de toxinas del cuerpo, vitalizándolo. Con ustedes nuevamente aquí en Temas de Familia, hoy masajes relajantes. La mejor manera para este fin de año de buscar esa relajación, de quitarnos todo el estrés, de todo este corre-corre de este 2013 y comenzar ese año, ¿cierto María Eugenia? Con la energía bien puesta, con esa energía positiva como debe ser. Ya hemos adelantado varios procesos. Primero la mano, el codo, la muñeca. Después pasamos a la cromoterapia. En dermoterapia. En dermoterapia. Y ahora veo un aparato diferente. ¿En qué consiste? Este es un aparato que le va a hacer una vasodilatación y una relajación en la parte cervical. En la jiva, se llama la jiva de bisonte, toda la parte central, la parte cervical alta, media y baja. El aparato lo que produce es una vibración que va a hacer una estimulación para el sistema nervioso central. Esto va a permitir que el paciente se relaje. No solo lo utilizamos para los masajes de relajación, sino que también lo utilizamos cuando el paciente de pronto tiene alguna contractura o cuando el paciente tiene problemas de circulación sanguínea. La circulación sanguínea casi siempre va acompañada con los problemas de contractura muscular. Es importante que nosotros cerremos y que nos quede claro unos tips que en nuestros hogares los pacientes y los televidentes deben tener en cuenta. Es importante que nosotros tenemos que mezclar y trabajar como trabajan los masajes milenarios. Utilizar mucho la cocoterapia. La cocoterapia es trabajar con el coco. Simplemente tomamos el coco, lo vamos a rayar y vamos a trabajar con el jugo, o sea la leche del coco y con la maceración del coco. Esto nos va a permitir una relajación específica, pero dirigida al paciente que tiene piel seca. También podemos trabajar con la vinoterapia. Cuando trabajamos con la vinoterapia debemos tomar el vino, debemos trabajar con la maceración del agua. Esta me gusta más. Delicioso. El vino nos seda, el vino nos relaja, pero el vino también nos produce una mejoría a nivel cutáneo y también nos produce una vasodilatación. Claro, por eso yo siempre estoy así vasodilatada, estoy con una mejoría cutánea porque yo me aplico vino y además una copita de vez en cuando de vino. Y además presentas una excelente actitud. Ah, así es, es que eso es lo importante. Eso es importante porque nosotros los seres humanos la actitud es de vital importancia. Tenemos que estar óptimos, siempre brindar una buena sonrisa, siempre estar diestro a levantar al caído, ayudar a la persona que de pronto no tiene este espíritu y esta vitalidad porque la vida es hermosa. La vida no solo es trabajo, la vida hay que acompañarla de un buen masaje, de un buen tratamiento. Y esto simplemente es buscar las personas que tienen el conocimiento y que de una u otra manera nosotros estamos dispuestos a compartir porque yo sé que cada televidente en estos momentos me está escuchando, pero yo también puedo recibir mucho de ustedes. Y en estos momentos, fíjense lo que nos está regalando Dios, Dios nos está dando la manera a través de este hermoso programa poder llegar a ustedes y que ustedes busquen ese mejor vivir, esa mejor calidad de vida. Entonces, fíjense que no solo con la vinoterapia, sino que hay un programa, hay un tratamiento que también se llama la apiterapia. La apiterapia es aprender a trabajar con la miel y con la abeja, lo que produce la abeja. Nosotros trabajamos con esta combinación para mejorar el envejecimiento, para relajar, pero también para mejorar toda la hidratación, tanto del área corporal como del área facial. Muy bien, estos aparatos divinos me parecen espectaculares, súper guau, última tecnología, pero recordemos que de pronto muchos no tienen la facilidad de hacerse procesos como este. Por eso sé que están diciendo, bueno, Patricia, y entonces, por ejemplo, veo unos palitos de madera allá atrás que de pronto un bolillo en la casa nos puede servir, ¿cierto, muchachos? Un bolillo en la casa nos puede servir para hacernos un pasaje. Ah, vieron. Entonces, yo pienso que de pronto vamos a hablar ahora de estos procedimientos que se pueden realizar, María Eugenia, con algún utensilio que tengamos en la casa. Bueno, con esa materia prima que tengamos ahí también y que nos puedan servir para realizar. Que como nosotros hablábamos ahorita, el paso número uno es conseguir una vasodilatación. El primer paso es producir la vasodilatación que lo puede hacer con una herramienta como la que está utilizando la terapeuta en estos momentos, que es la madera. La madera la podemos trabajar de diferentes formas, porque tiene diferentes formas. Vamos a conseguir una que es larguita, otra que tiene unos puntitos alargados, otra que viene en forma como de bolitas y como de rodillos. Pero lo importante es que usted también sepa que si no tiene esto, también va a conseguirlo con una terapia que se llama terapia de contraste, que la puede hacer en su casa con un microondas. Simplemente tiene que buscar unas toallitas y busca dos toallitas. Una toallita que va al microondas para que se produzca un calor y otra toallita que debe ir a la nevera, al congelador. Pasa la toallita con calor por toda la parte cervical con una técnica como de maceración y drenaje y cuando la quita por dos o tres minutos, busca la toallita que está en el congelador fría y entonces pasa la toallita fría. La técnica de mezclar el frío con el calor se llama técnica de contraste y esto le va a permitir la relajación de las terminaciones nerviosas. Y esto va a ayudar a aquellos pacientes que tienen problemas también articulares y también va a ayudar a los pacientes que tienen problemas de celulitis. Entonces tenemos ya una pauta para pacientes con problemas articulares, con problemas de celulitis y para relajar todo el sistema nervioso central. Ok, importantísimo. Pero nosotros, María Eugenia, aquí en temas de familia, a todo el equipo de producción, ha querido mostrar un poco más precisamente cuáles son esos beneficios que nos traen los masajes relajantes. Y aquí se los tenemos para todos ustedes. Estrés, ansiedad o cansancio. Hoy en temas de familia queremos ponerte una forma muy efectiva de terminar con las consecuencias negativas de nuestro día a día. El estrés de nuestro día a día puede afectar, y mucho, tanto física como psicológicamente. Lo que te proponemos no es la solución definitiva, pero sí puede ayudarte a recuperar fuerzas para afrontar tu rutina diaria. Un masaje relajante tiene más beneficios para nuestra salud que los que pensamos. Con un masaje relajante conseguimos terminar con problemas musculares como contracturas provocadas por una mala postura prolongada, o un movimiento brusco o inclusive el estrés. Un masaje relajante mejora la circulación sanguínea en todo el cuerpo, y como consecuencia se produce un aumento de aporte de oxígeno a los tejidos y los órganos, beneficiando nuestra salud en general. Aumenta el flujo de líquido linfático, mejorando nuestro sistema linfático, el encargado de eliminar las toxinas y otros contaminantes de nuestro cuerpo. Al eliminar las toxinas y las células muertas, nos ayuda a tener una piel más sana y más bonita. Además, promueve la respiración profunda y lenta, que nos beneficia en cuerpo y mente. No solo aumenta el nivel de oxígeno en nuestro cuerpo, sino que además nos refleja y aplaca la ansiedad. Al proporcionarnos esta sensación de relax, este tipo de masaje nos ayuda a disipar las tensiones y las preocupaciones de todos los días. Y eso eran algunos de los beneficios, realmente ya hemos conversado de bastantes beneficios que nos puede traer unos masajes relajantes, sea hecho en nuestra casa. O sea, si tenemos la posibilidad también de ir, de asistir a alguno de estos sitios preparados y específicos para mejorar, precisamente, tanto estrés, tanta energía negativa, tanto corre-corre, tantas cosas que nos presentan en nuestro diario vivir. Bueno, seguimos con el tema del... Maderoterapia. Del maderoterapia, exactamente, María Eugenia. Entonces, fíjate que esta técnica de maderoterapia, o la que vayan a utilizar, en este caso es la maderoterapia, la maderoterapia está haciendo una vasodilatación por donde está siendo pasada en estos momentos en el paciente. Y esto es un bolillito que podemos encontrar con facilidad. En cualquier parte, fíjate que ya lo están vendiendo en cualquier parte, en el centro, sencillamente lo puede... Pero ya también tienen también, ya viene de bambú, entonces se llama la bambuterapia. Cuando se trabaja con bambú, el bambú tiene algunas especificaciones bien directas para el órgano cutáneo. El bambú tiene las características... El mejor bambú se consigue en el eje cafetero. El bambú tiene las características que se da de una manera más directa el área cutánea. Y el bambú viene presentado de una forma que viene como en copa sueca y también viene como en forma de una copa. Entonces, la trabajamos como... Como chupa. Trabajamos como si fuera una bancunterapia, que la bancunterapia va haciendo succión en la piel y esta succión va produciendo el despliegue del plexo cutáneo y esto nos produce una mayor vasodilatación e irrigación sanguínea en el paciente. Pero bueno, y si no tenemos el bambú, mire, yo con mi mano simplemente hago una cuenca y con mi manito simplemente voy haciendo el masaje y voy trabajando. Yo le digo siempre a mis estudiantes que es muy importante ser recursivo, ser creativo. Yo pienso que nosotros los colombianos tenemos el arma número uno, los colombianos somos muy recursivos. Somos inventivos. Los colombianos no nos quedamos. Tenemos esa chispa ahí a flor de piel, siento que a veces desafortunadamente algunos la utilizan para el mal, pero lo importante es saberla encaminar, ser asertivos en el momento de tomar esa iniciativa y ser creativos, ser muy asertivos es lo más importante. Mire que ya Melisa cambió de... De actitud. De aparato también. De aparato también. No, de Melisa de aparato y Ana Caro ya de actitud también. Este por qué, al otro tenía como unas pullitas y este tiene como unas... Bueno, este tiene unas cerditas larguitas, fíjate que el que tenía las pullitas te va a producir relajación de las terminaciones nerviosas y este va a sedar al paciente, lo va a relajar más. Va a sedar, Carlos. Es importante que el paciente colabore, que el paciente se sienta, que piense que está en la playa, que piense que está en un sitio que le brinda mucha relajación. Claro que esto debe ir acompañado con una musiquita, debe ir acompañado con un ambiente que sea propicio para el olor, la fragancia, porque llega a los sentidos, porque se debe trabajar de una manera integral. Se debe activar la parte de los órganos de los sentidos para que se active el corazón y luego esto activa la acción del paciente que es finalmente buscar la relajación. Pero definitivamente el masaje es una de las técnicas milenarias que nosotros las tenemos ahí a flor de piel en nuestra mano y que podemos utilizar en todo momento para poder mejorar. Y a veces se nos olvida que podemos hacerlo y que bonito de pronto uno hacérselo a los hijos, que los hijos se lo hagan a uno o en pareja también hacerlo o hacérselo a los padres cuando ya son mayores de edad, adultos mayores que de pronto tienen tantas molestias, tantos inconvenientes precisamente por la edad. Y uno dedicarle ese tiempo y hacerlo con amor, les puedo asegurar que de pronto puede ser aún más beneficioso que hacerlo con tantos aparatos. El amor es el aparato fundamental que nos puede servir aún más para relajarnos y para mejorar todos estos inconvenientes que tenemos. Vamos a hacer una nueva pausa para comerciales, más al regreso. El movimiento de tejidos y músculo produce una mejería en la circulación general y ayuda a la sangre a llegar a todos los rincones del cuerpo. Si tienes una sugerencia o quieres participar en nuestro programa, solo tienes que escribirnos a nuestras redes sociales. YouTube, Temas de Familia Telecaribe. Facebook, Temas de Familia TC. Twitter, arroba T de Familia TC. O a nuestro correo electrónico, temasdefamilia.com.co. Temas de Familia TC.